En las laderas del Cerro Intiorco se ha desatado un conflicto vecinal que refleja no solo la lucha por el acceso a la ciudad, sino también una serie de problemas arraigados en la falta de planificación urbana y la regularización del territorio. El pasado 22 de septiembre, un grupo de vecinos denunció que otro grupo destruyó al parecer las graderías de acceso de las laderas del Cerro Intiorco, reflejando no solo la lucha por el espacio, sino también un desacuerdo sobre cómo se debe desarrollar esta zona, muchos de los cuales tienen dificultades para transitar, generando la tensión entre estos dos grupos en un ambiente de desconfianza y confrontación. El arquitecto y subgerente de Planeamiento Urbano, Catastro, Transporte y Margesí de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, José Catachura Quispe, explicó los detalles sobre la inspección realizada en la zona, tras darse a conocer dicha situación. Yo estoy viendo, de acuerdo a las fotos que he tomado, lo han recubierto con los materiales que están colindantes a la escalinata, que se pierda y para que no se desprenda hay piedras. ¿Cuál es la intención? Bueno, el señor presidente de la transasación indicó de que hay un programa de vivienda, que hay un programa que se encarga de fabricar escalinatas con ayuda de los vecinos. Creo para traer los materiales necesitan un lugar. Ellos han visto que por este lugar generan un acceso provisional, generado, digamos, descargados los materiales y según el presidente dice que van a limpiarlo porque no han destruido nada, han recubierto tierra y una parte de piedras. ¿Cómo se llama este programa? Los presidentes de ambas asociaciones opuestas, Pequeños Artesanos y Caminos de Paz expresaron sus preocupaciones, mientras por un lado pidieron respeto por el acceso sin ser sometido a algún cambio, por el otro lado enfatizaron la necesidad de ampliar y liberar vías de evacuación. Esta dualidad y choque de visiones refleja un profundo desacuerdo sobre cómo proceder en la zona. No tenemos nada contra nadie, pero simplemente que se respete la vía de acceso que muchos deportistas, personas, vecinos, transitan por esta zona, ha sido prácticamente malogrado en este aspecto. Si se ha dado cuenta, señorita, ni siquiera ni los funcionarios mismos pueden bajar por este acceso. Esta estación de acá nos han tapado la calle. No tenemos vía de acceso, como usted ve acá. No tenemos vía de acceso. Este viene desde Balconcillo. Sin embargo, dicho panorama es solo la superficie del problema real que existe en el lugar. El arquitecto urbanista y exgerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Tacna, Luis Vélez La Vera, advierte sobre los peligros de construir en áreas no habitables, como es el caso del Cerro Intiorco, debido a la falta de regularización y autoridad que ha llevado a un crecimiento descontrolado y a la vulnerabilidad de la comunidad, especialmente en caso de desastres naturales, poniendo de manifiesto la necesidad urgente de un ordenamiento territorial que priorice la seguridad de los ciudadanos. Bueno, aquí el problema se configura desde el punto de vista que todo lo que hay en Cerro Intiorco es ilegal. Las soluciones que se pueden dar ahí en un cerro donde no se podía construir, que estaba calificado como una zona no habitable, donde no podía edificarse nada, prácticamente ahora hay una ciudad. Entonces aquí el problema que tiene que ver es quién les está entregando los terrenos, quién les está colocando los postes, quién les pone el agua, por qué están haciendo eso cuando en realidad el Estado no podría estar apañando ese tipo de actividades, porque son ilegales todas. Esa zona en la que en los planes urbanos siempre ha estado calificada como una edificada y de protección ecológica, porque también es un valle y todos los cerros que tienen los postados en realidad tienen solamente polvo encima de sal, salitre. En la municipalidad tanto como el gobierno regional debería estar tomando esto en un enfoque territorial porque esa es una zona bastante grande y hay que ver que hay que presentarla es una solución, porque en caso de un sismo que estamos esperando desde alta magnitud, la gente se esté peleando por una gradería, se esté peleando porque pone o no pone un poste o porque tiene título o no tiene título. En realidad ninguno debería tener título y no debería haber ni postes ni nada ni gradería para que se peleen, pero en ese estado en que se encuentra cualquier cosa puede pasar porque no es un lugar sin ley. Están viviendo ahí porque más o menos copian de una manera muy sucia cómo se vive en una ciudad. Tiene veredas, tiene pistas, todo, pero es dificilísimo subir un cerro. Es dificilísimo ver la posibilidad de que en cualquier momento se despoje un auto, se le suelten los frenos y baje pues arrasando con todo lo que fuese en el camino. La autoridad ha estado actuando desde hace, como te digo, unos siete alcaldes, uno tras otro, actuando de la misma forma. Si me debería renovar la autoridad y conversar un poco más con los del vecindario, porque yo creo que toda la gente entiende lo que les está pasando. Y si se les explica cómo debe ser con conocimiento, imagino que también tornan decisiones inteligentes. El problema es que nadie les dice nada y les han dejado la puerta. Es lo más cómodo para la autoridad no hablar con nadie y estar mirando para otro lado de los problemas y que cada vecino solucione su problema como sea. La situación en el Cerro Intiorco es un reflejo de una crisis más compleja en la planificación urbana de Tacna, que pudo haberse controlado hace 40 años, impidiendo la entrega de terrenos en esta zona, ya que en cualquier momento podría pasar un sismo de alta magnitud. Sin embargo, mientras las autoridades no retomen el control y busquen un diálogo con los vecinos para encontrar otras soluciones y puedan darles esa seguridad, ¿quiénes serán responsables de las posibles consecuencias? ¡Gracias!